Un nuevo caso enluta al país y tiñe nuevamente de rojo a todos los ecuatorianos Quizás esta noticia ya muchos la vean como algo normal, como algo cotidiano en nuestro país Algo que no debería ser así, pero lastimosamente por las circunstancias El país en este momento se encuentra entre la espada y la pared El hijo del exasambleísta William Garzón también fue dado de baja el día de ayer Él también se llamaba William Garzón, es un hecho muy lamentable Es algo que ya no se puede tolerar más en nuestro país ¿Cómo así? Hemos llegado a un punto que ya la comparativa con la Medellín de Pablo Escobar La podemos ya percibir, periodistas, personas comunes, ladrones Están haciendo lo que se les da la reverenda gana en el país Y ya esto no depende solamente del policía en común Que hace lo que puede en muchas ocasiones Porque los jueces en algunos de los casos de un día al otro ya los liberan Porque dicen que faltan pruebas o porque la fiscalía se confundió y no hizo bien su trabajo Dice aquí, crimen en Santo Domingo El joven fue asesinado al estilo sicariato William Garzón Hijo del exasambleísta de igual nombre Que murió a inicio de año en un confuso incidente El joven fue atacado por dos hombres que iban en moto y llevado al hospital del IES Donde falleció poco después Estaba muy grave, en realidad ya había poco que hacer Pero las esperanzas no se perdían Pero lastimosamente, sus enemigos cumplieron su cometido De momento habrás que esperar que la justicia brille Y en todas las que se demande a estas personas que actúan de una manera ilegítima Ante otros ecuatorianos En Santo Domingo, en Avenida Lorena y América La víctima es el hijo del exasambleísta de Santo Domingo William Garzón Ricaurte Quien además era empresario A continuación vamos a ver este video pero lo he censurado Porque evidentemente ustedes entenderán que no puedo mostrarlo al detalle Aquí entonces vamos viendo ese carro blanco Cómo se detiene al lado del señor William Están que esperan Creo que están viendo qué pasa Qué está haciendo Si está esperando a alguien Y de repente señores Es lo que se va a apreciar en este momento Llegan dos personas en una moto Se baja uno, corres a él E inmediatamente cumple su cometido El otro carro se va Y de estas personas también se fugan Aparentemente Y por qué dije que se fugan aparentemente Porque acá también hay un video Dice lo siguiente En un video en el que se observó la oída De uno de los asesinos del joven empresario William Garzón Se visualizó la placa del taxi al que sube el sujeto Además se determinó Que el taxi pertenecía a la cooperativa 27 Revolución Ciudadana Vamos entonces a ver también este video Aquí está el taxi parado No creo que sea casualidad Que esté esperando justamente en ese lugar Algo muy sospechoso Seguido de esto vamos viendo Que llegan estos sujetos El uno coge, se baja Se embarca en el taxi Y chao No ha pasado nada según él Y el taxi esperándolo en ese momento Y esta ha sido otra lamentable noticia Que se está haciendo cotidiano Ver este tipo de información Esperemos que ya no siga esta situación Que la policía, que el estado Comiencen a enfrentar toda esta delincuencia Que está en el país Aunque les debo decir una cosa El presidente está más enfocado en este momento En su rivalidad con EGAS Ya se darán cuenta ustedes más o menos Que hay en venta un banco en el Ecuador Y estos dos están como el perro y el gato Pero bueno, ese será un tema para otro video Ecuatorianos recuerden seguirme en esta página Para que esté siempre informado Compartir este video Suscribirse a la página Y si está viendo este video desde YouTube Puede suscribirse al canal Y darle al botón azul donde dice unirse Nos vemos en el siguiente video Sevilla Informativa TV exigen el... Para sus familiares Y para sus amigos más cercanos Pueden apreciar El momento exacto de la llegada Del cuerpo de nuestro gran amigo Gerardo Delgado Pues las autoridades se hacen presentes Las autoridades se hacen presentes Para que este acto Se ha llevado con respeto Hacia sus familiares Y hacia sus seres más queridos Y más cercanos El pueblo está un poco conmovido Está alborotado Por darles el último... Gracias amigos Los de bien informativa TV Por estar presentes En esta transmisión Y darles el último adiós A nuestro amigo Gerardo Delgado Y para que muchas personas Están presentes En este envío Están en la espera Darles el último adiós Acompañando a los que se van Pues amigos De bien informativa TV Estamos en un hecho Un poco Lamentable y emotivo De los familiares De bien informativa De Gerardo Delgado Pues las autoridades Exigen el respeto Necesario Para los familiares Y para los seres más queridos De nuestro gran amigo Y colega Gerardo Delgado Gracias amigos De bien informativa TV Esto es lo que se está viviendo Aquí en los interiores Del cementerio Parque de Recuerdos Amigos y amigas Este es el cariño Que justamente Se le está brindando Por parte de la ciudadanía Esta es la ciudadanía Que se ha apostado Ese es el cariño Que le tenía manda Ese es el cariño Que le tenía Mira Poco lo conocieron Pero un cariño Que Gerardo Que tenía Nótica Y él decía esto Y así se consideró Gerardo Mucha gente Tiene envidia Mucha gente Tiene envidia Por Gerardo Así es amigos Señoras de Vía Informativa TV Esto es lo que se está viviendo Hasta el momento Hasta el momento Amigos y amigas De Vía Informativa TV Este es El 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 verschiedene Que la última Despedida De Gerardo Ah Así es amigos De Vía Informativa TV Esto es lo que estamos Transmitiendo Minuto a minuto ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!